Tenemos el Velocity de Puma en nuestras manos, ya lo probamos varios kilómetros, te voy a dar mis comentarios y sobre todo si vale la pena invertir en este modelo o si es diseñado para tu perfil. Vamos a empezar con la parte de la suela, en la suela vamos a contar con este Puma Grip que es del mejor agarre que a mi me gusta para calzada de calle, trae muy buena tracción en diferentes tipos de superficie y nos vamos a pasar de ahí a la parte de la suela media, en la suela media vamos a encontrar el EVA de nitrógeno, el Nitro de Puma que es una gama que ya se está caracterizando mucho, está agarrando popularidad y sobre todo está gustando. El drop de este modelo es de 8 milímetros y en la parte del upper mesh vamos a contar con estos detalles, el power tape para darte mayor sujeción en los laterales y un upper muy transpirable. Después de correr ya varias distancias lo estrenamos María, Jair y yo en un entrenamiento de 21 kilómetros, ya corrí 5 kilómetros con ellos, 10 kilómetros de todo tipo y estos son mis comentarios. Me gusta para distancias cortas, es un modelo que si vas a salir a hacer un trote de 10 kilómetros, 15 kilómetros donde el ritmo va a ser constante y quieres algo ligero pero cómodo, me gusta y te va a gustar a ti también. Ojo, pisa neutral o supinadora y corredores no tan pesados, es decir, abajo de 85 kilogramos para este tipo de distancias. Si ya lo quieres meter un 21K, la verdad si te sientes más cansado yo ya optaría por el Magnify, Forever Run o incluso por el Deviate, ya sea el Elite, si es para una carrera rápida o el Deviate normal para algún entrenamiento o uso más constante en ese tipo de distancias. Pero como alternativa para esos modelos de distancias largas que a veces queremos algo más ligero, algo suave, que como quiera nos esté respondiendo bien, o sea con este ya trotamos a 6, 6, 30 el kilómetro ciertos tramos, le hemos metido hasta 4, 15, 4, 10 el kilómetro en otros tramos y si responde bastante bien, es muy versátil. Solamente cuida eso de no estarle metiendo kilometrajes tan altos, sobre todo si eres más pesado. Sin duda vale la pena, es una alternativa, está en $2,799 pesos mexicanos, aquí en México, y va a ayudarte a estarlo rotando con algún otro tipo de calzado para distancias largas o para competencia para que no te acabe su vida. Este es el Velocity de Puma, ya disponible en Room24.mx